La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es la razón! Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. ¿Qué tal estamos? Aquí nosotras seguimos aquí, Elena Trujillo y Clemos Leonis, psicoanalistas de Grupo Cero. Ahí estamos. Hoy es el último día antes de las vacaciones. No hemos tenido demasiados síntomas, ¿o sí? Frente al cierre de la temporada, vamos a decir. No, por supuesto que no. ¿No? No hubo así cosas escandalosas. Me partí una pierna, me torcié el tobillo, el brazo lo tengo un poco luxado. No, pero digo, eso sería así, lo siento más. Pero digamos que en el trabajo no se vio. En el resultado ahí de los programas salieron a la hora, salieron todos así bien puestos. Es decir, que vamos y llegamos. Es que la sexualidad femenina es una enseñanza para todos y para todas. Ah, para nosotras también, dices. Y para nosotras también. Claro, es un proceso de trabajo que hemos compartido. Tú y yo al frente de los micrófonos, pero con todos los oyentes. Y hay que decir que Elena estaba, como habla de frente al micrófono, que ella estaba detrás en el montaje. Es decir, que ella hacía la labor de poner su... De pluriempleo. Exacto, de lanzarlo al mundo. Claro, pero hay que decir también que a mí me gustan esos menesteres. Sí, bueno, pero que uno aprende también... Uno aprende lo necesario para que pueda asistir. No, pero que aprende a amar lo que tiene que hacer. Es decir, claro, porque... Reitero una enseñanza que el otro día me dieron y me dijeron que uno a veces quiere librarse de ciertos trabajos porque les parece menos decorosos o menos provechosos o menos lustrosos, pero pierde su capacidad de goce en el trabajo. Y lo interesante, lo importante es servir para lo que sea necesario. Y eso es amar y dejarse amar. Yo todavía estoy estudiando eso porque no me convence del todo, pero me pareció interesante porque los modelos ideológicos del Estado nos convencen de que es mejor escaquearse. Y claro, con eso de escaquearse uno va perdiendo su vida. Es decir, que no se puede, claro, no conviene, porque cuando uno se escaquea, ¿de qué se escaquea? Pues tú dices de su vida, directamente. De la vida que te toca vivir, que es la que estás viviendo. Ajá, es decir, de la vida que me toca vivir. Es decir, que no hay que renunciar. Si me toca, me toca. Tengo que decir que sí. Sí, porque tú en tu fantasía tienes tus películas, me gustaría, quisiera, hay que ver, que no sé qué. Pero es que esa fantasía no existe. Que no es la realidad. No, nunca va a ser así. Claro, otra vez. Es decir, que estoy soñando. Es como un sueño, ¿no? Lo que me imagino que tendría que ser mi vida es como un sueño, que no existe. Yo ahora estoy pensando en mis vacaciones. Digo, ajá, qué voy a hacer y todo eso. Bueno, pues no va a ser nada como yo hago y encima soy una boluda por adelantarme algo que tiene que pasar cuando pase. Como tú bien dices, no tenemos que tener síntomas, no tenemos que adelantarnos el tiempo. No, eso yo no he dicho, eso. Que a veces hay que hacer, bancarse los síntomas. Bueno, hay que aguantarse. Pero me acuerdo la frase de Melaza el otro día, ¿viste? Que decía, tener expectativas mata el deseo. Genial. Claro, porque el deseo se produce en el momento que uno va haciendo. Como decir, como los niños cuando dicen, toma espinacas, no me gusta, pero si nunca probaste. Bueno, y no, dice que no le gusta aunque no haya probado. Pues nosotros los adultos hacemos lo mismo. No, no me gusta hacer eso. Lo hice hace tres años y ya no me... No, hay que volver a probar. Y además a veces no le gusta la primera, no le gusta la segunda, pero ya la quinta, la sexta, y después me termino enamorando de la tarea esa. Las espinacas. Por ejemplo, de hacer la cocina o de hacer algo que yo decía no querer hacer. Es que el ser humano tiene la capacidad de gozar haciendo lo que sea. Sí, hay gente que goza matando a otros. Imagínense. Pero no es un consejo ese. Pero no es un consejo. Pero digo que en lo que sea, en la actitud que sea, en la función que sea, la gente termina por eso que vienen traumatizados de las guerras. Porque después dice... De lo que ha sido capaz. Claro, claro. Y además que le he sacado... Pero eso no lo quieren reconocer. Pero es que el ser humano goza con todo. Bueno, y ahora que nos despedimos durante un tiempo, que además puede volver a escuchar los programas anteriores, porque no sirve escucharlo una vez. Hay que escucharlo, trabajarlo. Tenéis que aprendernos de memoria. No, y tenéis los vídeos del programa de televisión de Elena, donde se puede seguir aprendiendo un montón. Así que tenemos una profesora a nuestra disposición todo el verano. Y consejillos para las vacaciones, para que nos podamos ir tranquilas. Para que no echemos demasiado de menos los micrófonos y no estemos ahí temblando. Ay, lo que he dejado atrás. Bueno, alimentarse. Yo creo que tomar alimentos y seguir haciendo y tomar alimentos. Aprovechar que el tiempo se distribuye de otra manera, digamos, para poder ir haciendo... A mí me gustaría, pero bueno, son mis expectativas de las vacaciones. En las vacaciones también uno tiene como el defecto de decir durante las vacaciones voy a hacer esto y esto y esto y esto. Es decir, todo lo que no hice durante el año, en las vacaciones lo voy a hacer. Y eso no va, y eso no va. Dicen que separarse durante un tiempo, un poquito del objeto amado, aumenta el deseo. Ah, muy bien. Entonces vamos a volver súper enamoradas. Está bien eso. Es decir, que provoca, claro, recrea. Está bien tener siempre al otro ahí pegadito. Por eso que también en las vacaciones a veces en las parejas surge conflicto. Porque nunca se ven tanto como durante las vacaciones. Entonces se dan cuenta. Claro, que se dan cuenta ahí de... Bueno, que... Que las otras relaciones que tenemos en la vida cotidiana, los compañeros de trabajo, el panadero, el de la tienda, que todas forman parte de nuestra realidad libidinal. Es decir, que todos son importantes para nosotros. Y cuando nos separamos un poco de ellos, nos deprimimos un poquito. Sí, es cierto, es cierto. Eso es una pequeña... Pero bueno, no es depresión. Digamos que es una pequeña tristeza en nuestra vida que, por suerte, ocurre. No vamos a ser indiferentes y así en las iras y venidas de la gente. Por supuesto que nos conformamos, ¿no? Es decir, que no solamente existimos por lo que hacemos o por lo que pensamos, sino que existimos por nuestras relaciones sociales. Es decir, que vamos conformando también nuestras vidas para incluir al otro, para que el otro pueda estar. Entonces yo tengo que transformarme para que el otro esté en mi vida. Tengo que cambiar mi manera de pensar para poder relacionarme con tal persona y tal persona. Entonces por eso las relaciones son interesantes. Bueno, y también hacer trabajar un poquito a nuestros oyentes puede que les genere un poco de goce porque ahora tienen la actitud de escuchar y a veces nos escriben preguntitas. Pero también proponerles un taller para el verano donde puedan participar activamente, donde puedan aprender, donde puedan ponerse en juego un poco, también es una aventurilla interesante. Tú tienes ganas sobre todo. Claro. Tú tienes ganas. Es que la pasividad, Clemás, es... No te va. No, no, no. No te va. Hay que seguir con acción. Hay que cambiar de actividad. Hay que cambiar de actividad. Pero ¿te gusta que lo sean los otros los que trabajen o cómo es? Hombre, yo tengo una labor y el otro tiene otra labor. Es decir, cada uno no es suyo. Es como una pareja. Cada uno forma parte de esa... De esa relación. De ese nuevo ser que se conforma ahí. Y bueno, para el verano les vamos a preparar alguna cita para los que están en Madrid y para los que viven fuera que esperemos que ustedes se animen y sobre todo va a ser, bueno, pues algo agradable, algo que nos permita conversar, que nos permita aprender, que nos permita leer y hasta cantar. Qué bien. Así, este verano vamos a cantar, a cantar, a cantar. Porque además tienes un nuevo proyecto en Ciernes. Sí, a ver, a ver, a ver si todo cuela y que podemos grabar en este mes de julio. Podemos grabar el segundo disco, vamos a decir. Es el segundo. ¿Sabes cómo se va a llamar? No. Este tiene título, este tiene título, se llama En una sociedad justa. Ajá. Muy bien. ¿Y el primero cómo se llamaba? El amor existe y la libertad. ¿Y pueden comprarlo si nuestros oyentes están interesados en conocer a Clemos Lunis, cantante? Sí, por supuesto, lo pueden escribir y yo puedo mandar e incluso sí puedo mandar o pueden comprar el envío. El envío, el envío, no vendo el disco, pero el envío sí, lo tienen que pagar. Regalo el disco, es decir, a todo aquel que quiera el disco. ¿Por qué lo regalas? Porque me parece más interesante que venderlo, porque venderlo parece que estoy luchando, no luchando, sino haciendo una... exponiéndome como al mismo nivel de otros cantantes que están comprados por productoras, por distribuidoras y esto es un trabajo casero, es decir, en el sentido casero, no por la calidad, porque es bastante profesional el sede, sino por el haberlo hecho nosotros. Lo hemos hecho ahí, lo hemos hecho... Porque tu deseo es que circule, que todo el mundo pueda escuchar esas canciones, esos poemas del poeta Miguel Oscar Menaza, que son grandes enseñanzas y que además uno se aprende las canciones. Yo doy fe de ello y es encantador escuchar a Clemence cantando esa energía y esa fuerza y además es una grata noticia saber que estás preparando ya la grabación de ese nuevo disco porque tienes ahí muchísimas canciones fuertes, amorosas también y que las necesitamos, las necesitamos en estos tiempos difíciles. Si ayer veía... La quieres escuchar en el coche, ¿eh? Por supuesto. Claro, porque a veces haces conciertos aquí, pero tenemos que difundirle y ponerla también en este programa, por supuesto. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a hacer un buen trabajo de grabación, Elena, para que podamos ponerlo ahí en el programa. Que vacaciones relativas, vamos a estar trabajando en otros proyectos, tenemos también que trabajar para publicar libros, porque no podemos quedarnos nosotros con las cosas. Uno se enferma cuando se quiere quedar con las cosas. Las cosas están para compartirlas. Muy bien. Con tus enseñanzas ya solamente en el último programa que seguimos ahí, las cosas están para compartirlas. Si uno no las comparte, no las tiene. Bueno, y ahora te voy a plantear algo polémico. ¿La pareja también se comparte? ¿La pareja también se comparte? Eso depende, ¿no? Depende de cada pareja. Es decir, que eso es un acuerdo. Hay las parejas que hacen intercambios de pareja y después cada uno tiene que poder hacer su vida. ¿Qué quiere decir compartir? Porque compartir la pareja es como si el otro me perteneciese, no que me va a pertenecer el otro. Yo convivo con el otro, pero tiene que tener su vida. Yo me disgusto muchísimo si me entero que mi pareja se ha acostado con otra chica. Y rompo la relación. Y es que es lo que suelen hacer. Es que suelen hacer. Es decir, que les excita tanto, levanta tanto, que no lo pueden soportar. No lo pueden soportar. Porque, claro, romper una relación. Por eso es como decir, porque a veces podemos pensar que un polvo y una cena, ¿cuál es la diferencia? Voy a cenar con el señor Álvarez. ¿Y qué? Es un acto tan íntimo como el sexo casi. Que el otro te enseña, compartimos una conversación, compartimos una comida muy sexual. Muy sexual. Y, sin embargo, ahí no hay problema. Incluso lo hacemos entre varios. Y ahí no está autorizado por la moral. Bueno, falta mucho recorrido también para que podamos vivir más civilizadamente el ámbito de las relaciones sexuales. Porque le damos mucha, mucha importancia. La sometemos mucho a una moral imperante que, además, no tiene en cuenta las diferencias. No tiene que poder lo que puede. Porque, claro, nosotras estamos hablando de viva el amor libre, que cada uno viva su vida. Es imposible. Claro, por eso. Entonces, digo que cada uno que pueda hacer. Pero sí hay que aprender a ser discreto. Exacto. A aprender a ser discreto. A no meterse en la vida íntima de la otra persona. A no aprender a preguntar ciertas cosas. Y aprender a preguntar otras que permiten avivar el deseo. El otro día el doctor Menaza también hablaba del misterio, la importancia del misterio para que el amor y el deseo se mantengan en las relaciones. Porque si le cuentas todo a tu pareja o todo lo haces frente a tu pareja, como tú dices, hasta le cuento con quién he estado. Claro, al final se acaba el chiste. Porque el deseo es, no sé qué ha pasado, pero te noto diferente. Hoy me has hecho el amor con una intensidad no sé qué. Claro, no tengo que saber de dónde proviene. Tengo que disfrutarlo. Claro, el otro día también escuchaba Menaza que decía, que decía, no, como que contaba, como si fuese una anécdota, que sospechaba que su mujer tenía una aventura y que todos los viernes a las 3 de la tarde, pues veía que se iba y que después volvía contenta. Entonces él sospechaba, pero en lugar de ocuparse de eso, dice, ya sabía que a las 3 de la tarde iba el viernes a ver su amante. Pues yo a las 2 ya empezaba otra actividad, me metía en otra historia para olvidarme, para dejarla, que tuviese su aventura, ¿qué me voy a meter? Pero claro, eso es un grado de civilización. Y eso es convivir. Bueno, sí, bueno, es convivir, pero claro, es un grado de civilización. Claro, vivo y te dejo vivir. Si no, te estoy vigilando. Me convierto en tu carcelero o tu carcelera. Qué terrible, qué terrible. Y ahora tú me dices, y lo linda que son las rejas del amor. Que no, pero el problema con las rejas del amor es que claro, si me ocupo tanto del ritmo del otro, me olvido de mi propia vida. Porque me las da ahí con el ejemplo, en lugar de estar rastreando ahí lo que hacía su mujer, se ocupó y quizás escribió un libro, qué sé yo. Y por eso se lo agradecemos. Porque él haga algo diferente a lo que hacen muchos otros hombres y además hace algo de lo que todos podemos aprender. Y bueno, esperemos que hayamos aprendido con estos programas, con estos encuentros en la sexualidad femenina. Nos vamos, cerramos aquí la temporada, nuestra primera temporada en este espacio, pero volveremos con nuevas propuestas y les dejamos abierto el correo electrónico para que puedan escribir. Por supuesto. Somos psicoanalistas del Grupo Cero y trabajamos para la salud, también para la tuya. Y todo el verano, ojo, todo el verano. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Aprende inglés, aprende francés con LUNIS Expertos en Idiomas. Estés donde estés, con un método fácil y rápido, eligiendo tus horarios y empezando cuando quieras con clases por Skype. Mejora tus habilidades de forma individual, con clases para directivos, preparación para exámenes y clases todos los días. ServiciosLUNIS, www.servicioslunis.com La mejor manera de aprender a hablar un idioma es hablándolo. Llama ya al 626-890234. 626-890234. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias! ¡Gracias!